Hyundai crece. El más exitoso fabricante coreano sigue arañando cuota de mercado en un segmento en el que tiene una competencia muy dura. Hasta ahora su presencia se había reducido a los autos pequeños o con modelos todoterreno como el Santa Fe o el ix35. Ahora, 20 años después de su llegada a Europa, Hyundai pasa al segmento de los autos medianos, donde los fabricantes alemanes como el Volkswagen Passat o el Ford Mondeo son los claros dominadores. El i40 es un auto que ha sido completamente desarrollado y pensado para el mercado europeo. Ofrecemos este vehículo en dos variantes de motorización, una con un motor diésel de 1,7 litros y otra con un motor a gasolina de 2 litros. De esta forma satisfacemos la mayoría de los deseos de nuestros clientes en este segmento. Las líneas suaves modernas del i40 le dan un aire de competidor local. No podía ser de otra forma, su concepción con los faros acentuados y las luces de LED adaptadas a la forma del cuerpo se desarrollaron en el centro de diseño que los coreanos tienen en Rüsselheim. Una gran parte de los componentes técnicos son desarrollados también en las instalaciones ubicadas en esta ciudad del oeste alemán. Los motores, por ejemplo, en total serán cuatro variantes con inyección directa, dos a gasolina y dos diésel con potencias desde los 116 hasta los 177 caballos de fuerza. El maletero del i40 familiar ofrece hasta 1,700 litros de volumen. Los acabados del interior son elegantes. Sobre todo, el amplio equipamiento y la clara disposición de los elementos convence por su sencillez. Es ahí donde Hyundai puede empezar a ganar puntos sobre sus competidores. Los motores de cuatro cilindros disponen de la más moderna tecnología ecológica. El sistema Start-Stop automático viene de serie. La versión a gasolina con dos litros de cubicaje consume apenas 6,8 litros cada 100 kilómetros. Sin embargo, permite una conducción muy dinámica, permitiendo, por ejemplo, alcanzar los 212 kilómetros por hora. Los diéseles son aún más ahorradores. 4,6 litros bastan para recorrer 100 kilómetros. La transmisión de la potencia se realiza mediante una caja de cambios manual de seis velocidades. Opcionalmente, Hyundai ofrece también una transmisión automática para todas las versiones. Con el i40 entramos de lleno en la gama media. Al menos en Alemania, el segmento mediano es un segmento en el que los vehículos familiares tipo combi juegan un rol muy importante. Hasta hace no mucho era precisamente al revés. Pero ahora, son las familias las que principalmente compran las versiones combis, aunque también hay muchas empresas que han decidido adquirir estos vehículos. Por eso, pensamos que estamos llegando a un grupo de clientes muy amplio, desde familias hasta grandes empresas. Con el i40, Hyundai ha dado un gran paso en cuanto a calidad y tecnología, que lo iguala a sus competidores. En cuanto a la conducción, es muy cómoda incluso en trayectos largos. En el moto deportivo, no tanto. En cuanto a equipamiento y precio, el i40 va un paso por delante de la competencia. 23.400 euros es un precio muy atractivo, teniendo en cuenta todo lo que incluye el paquete. La competencia. La competencia. La competencia. La competencia. La competencia. La competencia.